Ah, bueno. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ariel. ¿Todo bien? Hola. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Escuchame. ¿Me esperás un segundo que Rolfi me va a contar cómo lo contrarrestaron a Brujo Manuel? Sí, sí. Yo no voy a hablar de brujería. No, no, no. Totalmente. Totalmente. Pero queda enganchado lo de Rolfi. Contame qué le hicieron ustedes. Nosotros sabíamos que ellos, cuando empezaba el partido, pasaba una persona por la cancha tirando como si fuese una ceniza. Sí. Ah, se lo ocurre. Perfecto. Entonces tiraba, tiraba, tiraba con la mano en el bolsillo. Entonces iba caminando por la cancha e iba soltando. Sí. Entonces dijimos, ¿cómo se puede contrarrestar? Entonces se contrató otra persona. ¿Que tiraba más fuerte? No. Y fue y tiraba sal. Se fue a todas las partes de la cancha con sal en el bolsillo, tiraba sal, 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 y tiró en el arco de... Y no sé, lo que lo putearon. Era un chico que trabajaba en el club. Fue al arco y tiraba, no sé, lo que nos dicen. Es muy famosa la historia de la famosa final de Boca y Estudiantes de La Plata, en la cancha de Vélez, donde hubo cruces de sal en Casa Amarilla, en la previa de ese partido, en la semana, y el vestuario de Boca, cuando llegaron a la Marfitanis, te lo cuenta gente de Boca, no lo estoy inventando yo, tenía también trabajos. Podemos hablar de ciencia. Marcelo, cortito, queríamos tener claro, la voz de la ciencia. Estamos hablando de cábalas, de esto que, a ver, nos pasa en el mundo del fútbol, nos pasa por arriba, nos supera absolutamente a todos. El tema de la cábala, la rutina, hicimos esto, lo volvemos a repetir en las canchas, escuchaste las cosas que se decían en la ciencia. ¿Qué opina la ciencia con respecto de esto, Marcelo? Bueno, tengo un libro, no sé si se ve, un libro, si existe la suerte o no, las trampas del azar. A ver, el azar existe, no lo voy a descubrir yo, al que le gusta el cine y ve películas de Woody Allen, todo el tiempo en las películas de Woody Allen está el tema del azar, la película por excelencia que habla del azar es Match Point. Ahora, en el fútbol está muy instaurado, de hecho, alguna vez, alguno de mis pacientes, o deportistas, o futbolistas, como quieran llamarlo, me dijo, voy a ir a ver a una bruja. ¿Está mal? Le digo, no, si a vos te sirve. O sea, no es excluyente, es una cuestión de creencia. Ahora, nosotros lo que tratamos de hacerle ver al deportista, o en este caso al futbolista, es que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que es lo que decía de Vincenzo, que fue campeón mundial de golf. O sea, que esto puede ser un buen cotillón, puede ayudarte a complementar algo interno, que por ahí tenés, pero le falta algo. Pero si no tenés lo interno, la autoconfianza, por más que te pongas una pata de conejo, te pongas los botines blancos, no le vas a hacer un gol a nadie. Claro, estamos viendo a Mostaza, estamos viendo a Mostaza Merlo con los cuernitos, en la cancha se ha hecho absolutamente de todo, en la cancha se ha hecho absolutamente de todo. Y esto, Marcelo, o sea, a ver, la ciencia no tiene nada contra esto, porque esto es como que te da seguridad a vos mismo, o sea, cada uno se siente como más seguro con su jueguito, haciendo algo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, vos nombrás a Mostaza, ¿no? Fue un gran jugador y un gran entrenador. Pero ponete vos en el lugar de un jugador que está siendo dirigido por Mostaza, que alguna vez me lo comentó en intimidad, y él está todo el tiempo haciendo así. Entonces vos, ¿qué pensás siendo jugador? ¿Que es más importante ello que lo otro? No. Sí, claro. Y que él no termina de confiar en su trabajo o en su táctica. Sí, está bien. ¿Eso te lo ha comentado algún jugador? O en la preparación. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, si vos atribuís todo a lo exterior, ¿dónde está la preparación, la elección de los jugadores, la preparación táctica, la preparación física, el trabajo mental? ¿Dónde está todo eso? Marcelo. Sí, Marcelo. Te pregunta el Rolfi. ¿Cómo andás? Soy Rolfi. Pero eso lo hacía cuando... ¿Cómo andás, Rolfi? ¿Todo bien? ¿Alguna vez trabajamos juntos? ¿Cómo andás, Rolfi? Bien, bien. Pero eso lo hacía cuando atacaba a un rival, ¿no? Para el equipo de él en sí. Bueno, lo confió en la defensa, entonces. Era algo que era una intuición de él, ¿no? Era algo que lo hacía. Era mofarlo. Era mofarlo al rival. Era para mofar al rival, ¿no? Para lo que él hacía durante la semana, me parece. Está bien. Pero, a ver, por eso te digo, Rolfi, quiricocho, ¿no? Lo dijimos todos alguna vez, o todos podemos tener una cintita, o entrar con el pie derecho, izquierdo. Eso, digamos, es un ritual que te puede sumar, pero vos no podés centrar. Vos, Rolfi, con tu talento, no centraste tu carrera en la suerte. La centraste en tu trabajo y en tu disciplina. Ahora, Marcelo, yo entiendo lo que vos decís y tal vez comparte un poco que tal vez la cábala, el jugador, si le da seguridad, vale. Ahora, ¿qué opinión tenés del hincha? Por ejemplo, yo tengo un elefantito que va en el bolsillo y voy a ver a River y gano el domingo siguiente. Voy a ver a River con el elefantito. En ese caso, yo no tengo ninguna injerencia en el partido. ¿Cómo se entiende ese tipo de cábalas? Está bien. A ver, como concepto global sin herir a nadie, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la superstición es la religión de las mentes débiles. O sea, cuanto más crees en el afuera es porque hay algo que te está faltando adentro, que es lo más importante. A Ariel Rodríguez le falta. No, no seas así. Que tenés que revisar. Ahora, los hinchas tienen mucho de esto del pensamiento omnipotente. ¿No? De, bueno, me siento acá y hoy ganamos, entonces ahora me siento acá. Pero bueno, habría que ver, yo qué sé, en el partido de Madrid, a cuántos hinchas de Boca le dejó de funcionar la cábala. O sea, todo el tiempo se rompen las cábalas. ¿Se entiende? O a los hinchas de River, ahora en Tucumán, cuando Boca le ganó el campeonato. Entonces, es el pensamiento omnipotente, porque es el narcisismo de uno de pensar que porque uno hizo eso, eso puede incidir en el resultado. Si lo desmenuzás bien, es una locura. Claro, 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 claro. Marcelo, claro, claro, totalmente. Barazón es así también. Claro. Estamos viendo imágenes y queríamos tener todos los puntos. Así que muchas gracias por participar en Presión Alta, ¿eh? No, por favor. Y mirá, el nombre de alguna manera es un homenaje a la psicología del deporte, porque hablan de la presión táctica, pero también la presión alta es el fútbol de hoy. Claro. La presión altísima que hay que poder manejar. Está viendo las camisetas, me hace señal, Lucas. Veo que tiene camisetas. Ahí tenés las camisetas, camisetas. ¿Son recuerdos tuyos? ¿Algún regalo de algún futbolista? Son 25 años en el fútbol, así que gracias a Dios tengo algunas. Y si tenés que ir a buscar, la más importante de las que tenés ahí, una. Y la que está firmada por todos los jugadores que ganaron, hay tres. A ver. La que está firmada por todos los jugadores que ganaron el Mundial 2001. La que está Sabiola, Maxi Rodríguez, Poncio. La del 2005, también sub-20, que está Messi, Agüero. Y la del Mundial 2014, de todos los jugadores de Colombia, que hicieron un gran Mundial. Esas son mis tres preferidas. Muy bien. Gracias, Marcelo. Te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Un gusto. Saludos para todos. Muy bueno el programa. Dale, muchas gracias.